¡Suscríbete al canal! No, no. Me conecté mis piernas. Hostia, posputada, eh. Se llama... mírame a... Ay, joder. A mi mirro. Esqueleto. Eh... Voy a mirar un poco Twitter a ver qué se han contado por ahí. A ver... Ay, tonterías. Eh... Vale... Eh... Qué co... Acabo de entender. Acabo de entender por qué pusieron ayer en Twitter. Abuso policial. No había visto la foto. Yo tampoco. Pero al menos ya sé el contexto. O sea, no veo a ningún policía abusando de nada. Es... 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 Literalmente... Un pavo... Que solamente se dedica a poner cosas de la poli o qué? Solo se dedica a poner abuso policial. Sí, 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 sí. Literal. A ver... Es una... Es una pequeña. Tengo un mensaje de hace dos meses. De un tal Michael. Que me... Que me dijo... ¿Qué tal Cero? ¿Cómo va la cosa? Estoy por contestarle ahora. En plan... Mira ahí... Un negocio nuevo. Hace dos meses de ese mensaje. Ok. Fue... Curioso, la verdad. La verdad es que bastante ocupadito, ¿no? No, no he tenido tiempo para nada. Me estaba duchando. Es que no lo entiende. Me estaba cenando, ¿vale? Y una cosa llegó a la otra. Y al final pues aquí hemos estado. Y al final me dije a mí mismo... Pues ya pa' qué contestar. Ya pa' qué. Claro. Y ahora que he vuelto a cenar... Pues me he acordado. Es... Es... Exactamente. Y dije... ¡Hostia! Es verdad. Michael. ¿Quién coño es Michael? No me suena a ningún Michael. No me suena a ningún Michael. Solo me suena a Michael. Ya sé que había venido antes para los despedidos. Y ya está. Estaba buena la caja registradora. Está... Está a sabor feso. Sí. Vale. Voy a... Voy a hacer el... Sí, pon lo de... Sí, sí, sí. Ahora... Al final cerramos a la dosis. Ahora lo pongo, ahora lo pongo. Ahora lo pongo. Te lo pongo en horarios, ¿vale? Lo siento. Eh, vale. Perfecto. Buena salvada. Muy bien. ότε. Todo en eternity... Bueno, voy a poner Nick Venga 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 Sí Gracias. 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 ¿Qué tal? Bien. Bien. Todo tranquilo la verdad . O sea, hoy tiene pinta de ser un día relajadito. ¿Y tu moto? Está aquí atrás. Es que para... como muchas veces se acumula, pues ya que vengo en moto lo he dejado ahí atrás. Si, es más porque la gente no frena bien. Bueno, sí, también. Aunque siempre la pongo en una esquina justamente para que el que se la coma, se la coma con gusto, con muro incluido. Muy rico. ¿Vino alguien? ¿Te pientes? No, por eso te digo, que tienen pinta de que hoy iba a ser tía, tranquilito. ¿Tú dentro de dos horas y diez minutos vas a estar libre? En una hora diez estoy libre. Así que en dos también. ¿Por? ¿O lo de la fiesta que era de muchacho este? Eh... Eh...